Hola, buenos días. Bueno, quería hacerte dos preguntas. Voy por parte de la primera. ¿Qué ha supuesto para vosotros el cambio de técnicos? Como capitán, porque el otro día tras el partido decía tu compañero Rolguti que el equipo estaba unido y que estabais en esa crisis, todos lo veíamos. Si entiendes que el cambio era necesario, ¿y qué ha supuesto en estos primeros días? Porque desde Fuerza se ve otra ilusión, que es un puesto de la llegada de Fuerza Ejecutiva. Bueno, en el fútbol al final son situaciones que pasan y creo que cuando hay un cambio de este tipo se genera un huracán de sensaciones y de emociones en los futbolistas que le hace reactivarse y, entre comillas, empezar de cero. Entonces viene el míster nuevo, todo el mundo quiere participar y se ha visto estos días en los entrenos desde que ha llegado el nuevo míster y la mejor forma es canalizar esa energía y focalizarla en el sábado para intentar ganar el partido. Pero creo que las sensaciones son muy positivas. Y la segunda, que te imagino que también querré reaccionar con vosotros mismos, demostrando que hay mejor partida o haya algo más de lo que ha ofrecido el equipo tras 16 partidos sin ganar. Sí, está claro que sobre todo en las últimas semanas no se ha visto quizá la misma imagen que al principio cuando conseguimos mejores resultados también, pero bueno, al final el fútbol también es un estado anímico y creo que ahora se vuelve a retomar esa confianza y esas ganas de intentar conseguir los tres puntos en el día del sábado para romper la mala racha y, como te digo, empezar una liga nueva de aquí al final. Creo que tenemos opciones, como todos los equipos que están ahí abajo. Va a ser una lucha, va a ser largo y va a ser duro, pero está claro que estamos preparados para todo. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Hola, Pepe. Buenas, muchísima suerte al grupo. El mensaje de Pran Escribá, Gonzalo, en su presentación fue de absoluta confianza en vuestra capacidad para conseguir la permanencia. Un mensaje de optimismo a todo el entorno. ¿Cuál es su especial hincapié en eso? ¿Cómo se han llegado sus palabras de ánimo y de confianza en la plantilla? Y luego lo otro, el partido. ¿Cómo crees que va a ser el partido? Bueno, en primer lugar, si un míster como Fran Escribá se suma a este proyecto y venga con toda confianza, pues está claro que inspira al grupo y te hace creer, porque solo escucharlo hablar también te llena de positividad. Y bueno, creo que es importante en este momento estas sensaciones para poder afrontar cada entrenamiento y cada partido. Sí, la segunda, la segunda. Había otra. La segunda, ¿cuál era? No me acuerdo, Pepe. El partido, ¿qué tal? ¿Cómo esperas ese partido? Está en Perón, Cataluña y con gente de calidad, sobre todo Brian Gil. ¿Cómo lo esperas? Bueno, la verdad es que Brian Gil está en un gran momento. Lleva una temporada espectacular, igual que jugadores como Guilherme García. Pero al final el Eibar destaca por la unidad del grupo. Creo que es un equipo muy fuerte, muy trabajado. Van a venir con ganas de revancha seguramente, porque fue el primer partido que ganamos en esta temporada y en su campo. Y va a ser un partido muy complicado. Estamos trabajando ya donde podemos hacerle daño y donde hacernos fuertes nosotros. Está claro que va a ser una batalla dura. Es un partido muy importante, porque es un rival directo. Y seguramente estamos los dos equipos luchando hasta el final por la salvación. Y bueno, es verdad que anémicamente ganar ese partido nos haría ver todo de una forma diferente. Entonces trabajamos para ello. No hay nada más que este partido, ganar al Eibar y seguir creciendo. Disculpame que te haya acordado yo, perdona. Ahora, si tú no la vamos a hablar también. Hola, Gonzalo. Buenos días. Hola, Monse. Mira, me gustaría saber sobre todo cuáles son las nuevas ideas que se quiere meter la restrima para el equipo, si cambia mucho con respecto a lo que estabais acostumbrados antes y se había hecho totalmente diferente. Y con relación a lo que había antes, ¿por qué el equipo crees desde tu punto de vista que estaba siendo tan débil atrás, sobre todo en los últimos partidos, y qué es lo que se tiene que hacer ahora para mejorar eso? Gracias. Bueno, creo que un poco la idea del míster es buscar un equilibrio entre ataque y defensa. Creo que al final es lo importante para ser un equipo sólido y a qué zonas debemos llevar el balón, por dónde debemos llevarlo, sin correr, sin darle demasiadas facilidades al rival. Y creo que esa va a ser la línea, ese equilibrio entre ataque y defensa, que todo el mundo se siente importante en fase ofensiva y fase defensiva. Y creo que al final, pues bueno, si intento que participe de todo eso, creo que el jugador es capaz de rendir mejor. Y no sé si me ha preguntado otra, no me acuerdo. Sí, te pregunto también por el tema defensivo, ¿por qué estabais siendo tan ráfiles en el último partido de Montalvo? Bueno, está claro que quizá, te pongo como ejemplo el último partido, creo que hicimos un buen trabajo defensivo hasta el minuto 40. Cuando nos hacen el primer gol, el equipo, bueno, anímicamente creo que se viene abajo y enseguida te hacen el segundo. Eso es muy difícil de levantar, aún así luego el equipo intenta recomponerse, se mete en el partido con un gol. Pero es verdad que al final, pues por la situación, quizá por tantos partidos sin ganar, hace un buen trabajo y con un detalle te ves por debajo en el marcador, quizá sea más estado mental o estado anímico, que al final también errores individuales que no hemos llegado a corregir, pero creo que debemos seguir insistiendo en eso, ponerle mucha atención y con responsabilidad corregirlo entre todos, porque al final creo que la salvación puede, puede o no, va a pasar por ahí, en ser un equipo sólido ofensivamente y sobre todo para tener opciones de ganar los partidos. Hola, Gonzalo, buenos días. Le quería hacer dos preguntas, pero una parte, hablando sobre todo del aspecto de la confianza, del aspecto anímico del que estás hablando, no es la misma situación, pero puede ser similar desde ese punto de vista, no desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista de la confianza del futbolista, la llegada de Fran Esquilar, que similitudes encuentras tú respecto a la llegada de Pacheta en aquel año de ascenso de segunda B a segunda división, sobre todo porque parece que en este momento tampoco la confianza del jugador cotizaba la alza y por otra parte también te pedía preguntar si crees que este se tiene plantilla suficiente para poder conseguir la permanencia, porque decía Fran que no siempre las tres peores plantillas, aunque no consideraba la delencha como una de las tres peores, no siempre las tres peores plantillas acaban respondiendo a esa una división. Gracias. Sí, está claro que el míster no lo deja claro desde el primer día, que al final cuenta con todos, que confía a la plantilla que hay y creo que no tenemos peor plantilla que otros equipos que estén ahí con nosotros para competir. En cuanto a la confianza, las similitudes te diría que al final, bueno, son entrenadores que te transmiten mucho, vienen plenamente confiados y está claro que sí han venido ellos porque confían en sacar esto adelante y como te digo, aquí tiene 23, 25 guerreros que van a ir con él a muerte. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cómo está el equipo físicamente? Es verdad que cuando se hagan partido parece que siempre se ha sacado todo a lo físico, pero han llegado algunas lesiones musculares y demás, ¿cómo ves al equipo físicamente para poder repetir también la situación? ¿Y si el míster más activa es todo hincapié en ese aspecto en esos primeros días? Gracias. Bueno, pues la verdad que sí, pero yo creo que al final en pocos días no arreglas un tema que creo que necesita tiempo. Al final hemos tenido mucha mala suerte con lesiones, encima han venido en momentos clave, en jugadores que estaban participando en muchos partidos, pero bueno, al final son situaciones que la mayoría de equipos viven, hay muy pocos equipos que tengan pocas lesiones al final, pues bueno, también con una preparación express como la que tuvimos, que llevamos ya un año entero con ese déficit quizás, porque no hemos podido trabajar en condiciones plenas la preparación física, pero bueno, está claro que no hay que utilizar las excusas, al final, como te he dicho, somos muchos jugadores y si un jugador no está, tenemos que centrarnos en los que sí están y hacer su papel y salir con eso a muerte. ¿Tu programa daría en día? Hola, Gonzalo, muy buenas. Hola. Preguntarte en pocas palabras, ¿qué ha pasado para que la etapa de Milón-Elench no saliera bien y con esa racha de 16 jornadas seguidas sin ganar? Y luego también preguntarte respecto al partido contra Villarreal, con esa reacción, pues el descanso sin el descanso, ¿esa reacción vino más por autogestión del grupo o por indicaciones tácticas del entrenador? Bueno, empezando por el principio, creo que tuve un arranque muy bueno en la categoría, a pesar de cómo había sucedido todo, y bueno, quizás con el paso del tiempo teníamos un modelo de juego quizás atrevido con balón y también es verdad que los equipos rivales te estudian, saben dónde pueden hacerte daño y bueno, quizás eso nos haya costado puntos. Y la segunda, no sé cuál me había dicho. El descanso de Villarreal. Ah, sí, el descanso de Villarreal. Bueno, yo no entré porque ese partido yo estaba sin citar por sanción y no entré en el descanso, pero está claro que el grupo sacó orgullo propio, está claro que el míster siempre en los descansos corrige cosas y creo que no han venido muy bien muchas veces los descansos para corregir alguna cosa, como el día de Celta también nos sirvió, pero está claro que al final el futbolista también sacó su orgullo y demostró que nos duele perder, nos duele esta racha de muchos partidos sin ganar y que queremos, que el equipo quiere, hay un buen grupo, un grupo que todos suman y con eso vamos para adelante. Y cerramos el momento de quienes, con Carlos Figueroa, Dabu. Hola, Gonzalo, buenos días. Hola. Quería preguntarte, has hablado mucho del estado anímico, ¿es lo que está trabajando más el técnico a lo largo de estos días? Porque recordemos que después del partido del Celta dijo Raúl Guti que estabais un títulos y, por ejemplo, un rival de este sábado, Quique García de Leipa, dice que vais a tener una motivación extra y vais a salir mucho mejor por el hecho de tener un nuevo entrenador. ¿Va a cambiar mucho ese estado anímico? ¿Votáis que está trabajando mucho más los dos días? Bueno, como te digo, al final cuando se produce este cambio se genera un mar de sensaciones y emociones que el jugador quiere aprovechar, que se siente capacitado para todo, que quiere demostrar, que quiere jugar, que quiere entrar y eso también se traduce en la competencia a nivel grupal y es lo que tenemos que saber canalizar para llegar en condiciones del sábado y el jugador que le toque salir dar el máximo y el jugador que pueda aportar desde el banquillo igual y yo creo que un poco a eso es a lo que se refiere quizá a Quique García con sus declaraciones.